¿Qué es el papel de la psiquiatría en estos trastornos? Es el psiquiatra el que pues debería de implicar en el caso a psicólogos, a nutricionistas fundamentalmente. El problema es que no hay nutricionistas en el sistema sanitario de salud, nacional de salud. Para mí, como psiquiatra, el que hubiera podido contar en mi manejo clínico con un nutricionista, pues eso es una pieza clave del tratamiento. El paciente siempre tiene que ir primero, si es adulto, al médico de atención primaria y si es menor de 18 años, al pediatra. Bueno, los trastornos de conducción sanitario más frecuentes son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Quizá el que más se conoce es la anorexia, sin embargo, el más frecuente es la bulimia nerviosa. La bulimia y el trastorno por atracón comparten que los pacientes no tienen bajo peso, tienen o normopeso o sobrepeso u obesidad. Y tienen también en común que tienen atracones los pacientes. En el caso de la bulimia, los atracones se acompañan de vómitos o de otras conductas para perder peso. Y en el caso del trastorno por atracón, no hay compensación. Por eso, esos pacientes siempre van a tener obesidad y sobrepeso. Y en el caso de la anorexia nerviosa, hay una pérdida muy importante de peso, pues por la restricción alimentaria, porque dejan de comer. El paciente lo que pasa es que ya digo que se recubre de alguna forma de un escudo protector, porque no quiere que se descubra su trastorno. Para los profesionales, pues es muy importante preguntar. Un profesional tiene que preguntar al paciente, pues que cómo se siente con su cuerpo y con su peso, que si a pesar de estar arreglado, pues se ve gordo y le gustaría perder más peso, que si tiene miedo a comer. La sanidad pública ni estaba preparada antes de la pandemia y ahora después de la pandemia, que se han incrementado los casos de problemas de salud mental, mucho menos. Es insuficiente el número de psiquiatras y de psicólogos que existen en el sistema de salud para atender a todo el malestar que tiene la población. Gracias.